Estamos celebrando también esta Santa Misa aquí en el atrio de nuestra Catedral y de nuestra parroquia debido a esta emergencia sanitaria. Yo los invito a pedirle a Dios con toda humildad que este coronavirus se frene. Para Dios no hay nada imposible. Él mismo decía, todo lo puede el que tiene fe. Por eso yo los invito a pedir por todo lo que está pasando a nivel mundial. En Italia más de 3.400 muertos. En China también. En España, en Alemania. Aquí en México ya llevamos dos muertos y varios contaminados. Lo que me actualicé fue de Guerrero, que tenemos 12 casos sospechosos, 4 confirmados, uno aquí en Chilpancingo. Entonces vamos a extremar cuidados. Vamos a poner atención y sobre todo hacer caso de las autoridades sanitarias. Aprovecho para decirles que tengamos mucho cuidado. El Papa Francisco desde antier nos mandó una carta, un decreto. El decreto es aquel que se tiene que hacer. Entonces el Santo Padre ha suprimido públicamente los actos de la Semana Santa. Empezando con el Domingo de Ramos. No va a haber la procesión para evitar el aglomeramiento de las personas. Vamos únicamente a celebrar a puerta cerrada el Domingo de Ramos a las 8 de la mañana. También lo que era el Jueves Santo, el Lunes Santo, el lavatorio de los pies, se suprime. Vamos a tener la misa de institución, que afortunadamente la van a estar transmitiendo. Vamos a tener también a puerta cerrada la misa de la institución. Normalmente los lunes tenemos el Lunes Santo, tenemos la Misa Crismal, donde se consagran los óleos sagrados. Eso la vamos a transferir posiblemente al día de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Después el Viernes Santo hay el Viacrucis, también se suprime el Viacrucis. En la tarde está la adoración de la Santa Cruz. Voy a coordinarme con el Padre Benito para dar la comunión de una manera ordenada, no sé si en la puerta de la Catedral, pero vamos a dar la comunión ese día, el Jueves Santo, el Viernes Santo. El sábado que la Misa Pascual también se va a hacer en privado, no en público. Igualmente vamos a estar cerrando las iglesias mientras no pase esta calamidad, mientras no pase esta emergencia. De hecho, hoy es la última misa que celebramos así, con público, para también unirnos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Yo les voy a pedir, mis hermanos, que estrememos los cuidados. Yo tal vez les voy a decir lo que ustedes saben. Esta infección, este coronavirus, entra por las manos, lo que tocamos. Por eso recomiendan tanto lavarse las manos, no tocarse los ojos, la boca o los oídos. Que sea una cosa exhaustiva, que nos estemos lavando las manos. También si pueden poner un tapetito ahí en su casa con pinolo o algo, porque el virus anda caminando. Podemos salir a la calle y meterlo a la casa. Mejor un tapetito con desinfectante para que no lo pasemos a la casa. Lo mismo, ya quedamos que el saludo que se da a uno, a de preferencia ya no se salude, ¿no? No se saluden, ya no se saluden. Y el saludo en la celebración simplemente va a ser una inclinación. Y la comunión se va a dar en la mano. Ponen su mano derecha, su mano izquierda, arriba, abajo, ponen la derecha y comulgan. Les voy a decir por qué. Porque cuando uno da la comunión en la boca, uno sacan demasiado la lengua y nos tocan el dedo con la lengua, nos embarran de saliva. Y cuando uno da la comunión al que sigue, pues la otra comunión lleva sabor a mí, ¿no? Lleva la saliva de la anterior. Y queremos evitar esa manera. Por ahí había críticas, que es una profanación. No es ninguna profanación. Cristo a nadie le dio la comunión en la boca, se las dio en la mano. Y así por el estilo. Y yo ordené que se dé en la mano. Y todo el padrecito que no lo haga es un desobediente. ¿Sí? Yo ordené de vez en cuando, ordeno cosas y me tienen que hacer caso. Bueno, ya después. No sé que me enoje. Entonces, mis hermanos, vamos a tratar de guardar todo lo que sea posible con respecto a las autoridades sanitarias. Y sobre todo, hermanos, la fe. La fe. Vamos a pedirle a Dios. Para Dios, no hay imposible. Devolvió la vista al ciego de nacimiento. Resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda. Jesús hizo tantas maravillas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga. A la Virgen de Guadalupe, que nos proteja a todos y a cada uno de nosotros. Pónganse de pie.